En el uso de la palabra, el diputado Jorge Vara. Señor Presidente, yo quería, no voy a repetir algunas inconsistencias del presupuesto que nos preocupa obviamente, porque ya fueron mencionadas cuando se menciona la inflación del 29 contra la previsión de las principales consultoras que lo ubican a más del 48 o 49% para el 2021, o el tipo de cambio del 102 a diciembre, difícilmente creíble. Me preocupan más otras cosas para tratar de también ser un poquito más original y insistir en algunas cosas que nos fueron mencionadas, la inversión, porque es dramática la situación de la inversión en Argentina. Global Economy, que es un sitio importante que trabaja en temas mundiales de economía, un trabajo muy fresquito, nuevo, recién salido del horno, sobre 200 países del mundo, o sea, prácticamente casi todos los países medianamente constituidos, por 200 países del mundo, es el único país que tiene un solo dígito de crecimiento previsto para cerrar el 2020, para el 2021, es Argentina con el 9,5% de su PBI. El promedio mundial de crecimiento normalmente se considera en el orden del 22% y países que estén emergentes, que estén en plena expansión, están arriba del 25% de su PBI. Nosotros estamos en el 9,5%, el único país que está con un solo dígito. El segundo, empezando de atrás, es Perú, que está con el 12,4% de crecimiento previsto, o sea, con un mal indicador para Perú también, porque, pero bueno, Perú viene de crecer mucho tiempo y no es el caso de Argentina, es decir, un año a Perú no le costaría tanto. Eso es dramático, porque es difícil acceder a calidad de vida, a buenos niveles de salario, poder crecer sin inversiones. Y acá quiero marcar dos cuestiones, dos cuestiones que son centrales. Por un lado es una mala noticia, pero le voy a decir una muy buena noticia, de que Argentina es el único país del mundo que tiene un PBI entero guardado bajo el colchón. Se supone que los argentinos tanco, parado arriba de 300 mil millones de dólares, ese es el PBI más o menos nacional aproximadamente. No hay país en el mundo que tenga un PBI entero, si lo tienen en reservas formales, pero porque lo saquen del sistema por falta de confianza, en su moneda, por falta de confianza, en su economía, por falta de confianza, en sus gobiernos, y digo sus en plural, porque para hacernos cargo todos de la cuestión esta. Eso es bueno, digamos, porque si generamos confianza, si generamos confianza podemos revertir esa situación. En definitiva es un país rico, pero que no se ve porque está guardado y está escondido. Fíjese nomás que están comprando casi 1.800 o 2.000 millones de dólares por mes, a razón de 200 dólares por cabeza, más de 8 millones de compras mensuales. Fíjese la confianza que están teniendo en nuestra economía. Y es nuestra, porque es nuestra economía, no es del gobierno. Este es un punto que es clave. El otro tema es la descapitalización. Ah, y otra cosa, para que se entienda bien. La tasa de amortización de las inversiones fijas de un país se supone está en el orden del 8%. Quiere decir que el 9,5 es el crecimiento bruto, pero no neto. A eso hay que descontar el 8%, que es lo que se desprecia al valor de los bienes, con los cuales el país trabaja las líneas de producción, la maquinaria, los camiones, las rutas, etc. Quiere decir que realmente prácticamente tenemos crecimiento cero. O el 1,5, por decirlo, sea crecimiento cero. Es decir, no podemos pretender, es muy difícil una economía que no invierte, ser competitiva, crecer, pagar buenos salarios si no hay inversión. Pero también el recurso humano. Y esto para ahí se ve menos, o se ve mucho más, o tal vez se ve más. En los recursos humanos es otra preocupación. Y se habla mucho de los que se van y la fuga es importante. Pero Argentina tiene una capacidad de renovar los que se van que es fenomenal. Me preocupa más el 60% de los chicos que están en hogares pobres. Y ya están condicionando su futura educación. Y eso es más preocupante que lo que se fue. Argentina ya demostró que tiene mucho banco. Inclusive así, como se van 200 jugadores de primera línea en un año, sin embargo sigue quedando buenos jugadores, tiene un fútbol competitivo. Bueno, Argentina tiene muy buenos profesionales para reemplazar a los que se van. Es preocupante. No quiero venir a decir acá que no me preocupa. Me preocupa muchísimo. Me va a dar la cara, yo soy profesor universitario. Me preocupa. Pero porque soy profesor y estoy en la fábrica, en el caso mío de ingenieros agrónomos, le digo que tenemos capacidad, tenemos banco. Se pueden ir algunos y pueden haber fuga, pero tenemos gente. La mayor preocupación son los 60% de chicos que se están criando en hogares pobres y ya están condicionados desde su hogar, ya están condicionados su formación y su educación para ser gente útil y insertarse en la economía real. Estas son las verdaderas preocupaciones. Y son los temas que además no son de corto plazo, son temas que para esto tiene que haber acuerdo, señor presidente. Para solucionar temas que no es un problema del año. Estamos discutiendo un presupuesto del año 2021 en un año. Y después discutiremos otro y otro. Acá estamos también hablando de un presupuesto condicionado a una política de largo plazo. Y tiene que haber acuerdo. Si no hay garantía, ¿quién va a gobernar dentro de tres años más? Entonces, yo creo que la búsqueda de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo, también va a la redundancia, con la carta de la vicepresidenta en cuanto a que hay que buscar un gran acuerdo. No hay ninguna duda. Después se puede discutir de esta ley. La presión impositiva, le digo, la Argentina hace 20 años tenía una presión del 20%, el promedio de Latinoamérica del 22%, y hoy estamos con una presión impositiva del 35%. Entonces, si no nos quieren prestar y vamos a seguir aumentando impuestos, vamos a tener un efecto al revés de caída de la actividad económica si seguimos cargando la presión impositiva. Esto es más o menos lo que le quería mencionar. Y después, respecto al presupuesto, este es el tema del federalismo. Se manifestó mucho que es un presupuesto federal y de los legisladores nuestros, por el contrario, pero en realidad yo creo que no es un presupuesto federal. De los impuestos que están en el presupuesto del incremental de recaudación, el 72% para Nación y solamente el 28% para las provincias. O sea, si eso es federal, bueno, ahí estamos con una matemática diferente. Va a haber muy… después vuelve a las provincias, pero vuelve en forma discrecional. Vuelve en forma discrecional y ahí hay que ver cómo suporta uno, cómo suporta el otro. Así que, bueno, disculpe, no sé si me pasé tanto, pero era más o menos lo que quería decir. Sí, recalcar, muy de acuerdo con el tema del tabaco. Durante 10 años fui autoridad de aplicación en esa cuestión, fui ministro de producción de la provincia. Me parece muy positivo lo que se está probando el tabaco. Muy positivo el listado de obras, inclusive las que están incluidas en mi provincia. Creemos que ese listado se cumpla, señor presidente. O por lo menos con el que se cumpla la mitad de eso me parece que estaríamos bien. Así que tiene aspectos buenos. En general, obviamente yo me voy a atender, pero en particular tenemos muchas cosas para votar en positivo. Muchas gracias. Gracias, diputado.